Como un siervo sediento, busca de un río Y así mi Dios, mi alma, en la vida Y ese Dios se llenó, que se adentró Y así mi Dios, mi alma, en la vida Dame, dame de tu agua, Señor Dame, dame de tu agua, Señor Y así mi Dios, mi alma, en la vida Como un siervo sediento, busca de un río Así mi Dios, mi alma, en la vida Dame, dame de tu agua, Señor Y así mi Dios, mi alma, en la vida Y así mi Dios, mi alma, en la vida Quiero más de ti Y así mi Dios, mi alma, en la vida Y así mi Dios, mi alma, en la vida Como un siervo sediento, busca de un río Así mi Dios, mi alma, en la vida Y así mi Dios, mi alma, en la vida Y así mi Dios, mi alma, en la vida Y así mi Dios, mi alma, en la vida Y así mi Dios, mi alma, en la vida Dame, dame de tu agua, Señor Y así mi Dios, mi alma, en la vida Y así mi Dios, mi alma, en la vida Y así mi Dios, mi alma, en la vida Amén. Por ese tiempo de ti, Dios, es por ese tiempo, quiero más de ti. Dame, dame de tu amor, Dios, por ese tiempo de ti, Dios, es por ese tiempo. Gracias por ver el video, Dios, por ese tiempo, quiero más de ti. Gracias por ver el video, Dios, por ese tiempo, quiero más de ti. Dame, dame de tu amor, Señor Jesús, mi alma tiene sed de ti, Señor. Gracias por ver el video.